CARCAVISION RANCE PROCASTING DEMO Hola amigos, soy Tony B. Stinson y hoy os traigo un producto mágico que me he sacado de la punta del c... SUPER FLUFO con extra de proteínas está saladito y si lo dejas al aire se pone amarillo prueba a usarlo en tus tartas Oh, mi marido ya no come otra cosa Pues a mi demelo que no quiera su marido Pium Felipe se ha corrido la misma tarta dos veces que es impune el resultado Wow, tengo un ardor de estomago que no veas Pues yo no Me voy a comer a ese con arándanos Oye ¿A ti te gustan los arándanos? Pues si, si me gustan, si Genial, pues vente conmigo Hey ho Yo soy Armigilio Macona Hugh y tú no El programa de cine de mierda de Armigilio Macona Hugh Hola fuckers de la Televijuna Si os preguntáis por qué he tardado tanto en volver es porque el capullo del productor prefiere subir gameplays al canal Y por supuesto a un servidor que trae un contenido educativo y moralizante le dan por el puto culo Todo en favor del contenido idiotizante de masas, of course Pero al grano, hoy les traigo un documento impactante sobre un problema social que nos preocupa a todos Estoy viejuno Quien más y quien menos ha tenido problemas con el aparcamiento y con los controladores de la hora Como el peringao ese de ahí Pobres gilipollas Pero lo que nadie conoce es el verdadero origen de esta práctica que se remonta a principios del siglo XX en una pequeña ciudad con un alcalde muy bajito Pero que relación guardan los controladores de la hora con un alcalde bajito? Vamos a comprobarlo La madre que me parió la mierda de tiempo que haces es que se nos va a joder la paella si... Puta vida Tete Oye puedo cerrar el ventaruco? Que polla sea lo que te dé la gana Que carácter Voy a cerrar porque entra un virujico joludo Ay... Muy bien Muy buenos días Hace acto de presencia su excelencia el alcalde de Villagiñosa de los Pepinos Don Tomasín de Lelliput Me lo brinde aquí que huele a caldozo y acércalo No sé quién de ustedes está comiendo famada pero ya lo vale A ver siéntense que estoy gretino Que? Cretino? Creo que tenemos cretino Que no que estoy gretino Que no que dice que él es el cretino Que no que yo no soy nada que me dejes en paz Que os mando a todos a la mierda Fresh Hostia ya que soy el alcalde Vale vale ya nos callamos Excelente Así poco he llegado a mis oídos que algunos de ustedes se recodean de mi falta de estatura Pues sepan ustedes señores míos Que no les envidio nada Y que a partir de ahora que se va a salir aquí soy yo Y tienen ustedes la más mínima idea de por qué? Pues porque las arcas están bajas de fondos Y voy a llenar la putacidad de parquimetros Aquí, aquí y aquí Estos 3 varios van a estar hasta el culo de parquimetros porque lo digo yo Y como nos sobran funcionarios de despacho que sois vosotros cabrones Os nombro a todos controladores del oro oficialmente Si, y vais a caminar hasta que se os desdibujen las piernas a la altura del culo Y a ver entonces quien se diga desde la estatura de quien Que hijoputa Dicho esto hay una última cosa que me gustaría ver antes Este vato que me ha soplado la información sobre lo que ustedes dicen de mi estatura Esta en esta habitación entre ustedes cruzado de brazos en la segunda mesa del final Hagan cuentas Hostia, será hijoputa de la torre? Por los huevos de cristo esto esta buenisimo, de donde ha sacado todo esto? Estos deditos de pollo son cojonudos Y esa salsa viene de puta madre, que es? Pues del mcdonalds todo Porque desde que he pagado la hora en esta ciudad, la madre que me pario Pero traga antes de hablar gordo hijoputa En fin, voy a mirar un rato por la ventana a ver si esta controlador de la hora Y si le veo me meo en su puta calma A ver Repámpanos, esta aparcado en residentes? Le va a caer un purazo gordo Y sin tarjetas residentes ni nada, esta ala y se baja y se va y ya esta A ver, a ver, a ver que pasa Mira, 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 mira Hostia, pero que pavela la rueda, no? Que chonda Veras, no va a tardar ni 5 segundos en aparecer el controlador de la hora Acechando cual rapaz para meterle un multazo que la cruje 5 segundos? 5, 5 segundos mi querido Watson, ni mas ni menos, 5 son No hombre que no, 5 segundos muy poco, no va a tardar tampoco Un controlador de la hora, tu estas seguro de lo que dices? Venga que nos apostamos La braga de tu madre Venga va, que raro eres Mira, mira, ya deja el coche, va, cuento 5, 4, 3, 2, 1 Y ahí lo tienes Ha venido en coche para que no se note, pero es el Que dices? Ese puede ser cualquiera, has perdido la apuesta Que no hombre, que no, que no me equivoco Pero si esta gente no usa coche Anda, calla y traeme los binoculares Trae, a ver Ves? Ahí lo tienes, acechando y con el trasto de poner multas Pues claro, si ya lo sabia yo A ver Y matricula al ayuntamiento Pues claro Pues nada Watson, has perdido Eso te pasa por apostar contra Sherlock Holmes Caspita! Vale, ahora vamos para atras, que soy muy alto y no hay que poner plano Pues... Ahí esta Al final sale algo bueno de todo Y es que aunque... El alcalde era bajito y rencoroso Sherlock Holmes y Watson, que eran los del final Se lo pasan pipa amarujeando por la ventana como dos viejas de patio Adios amigos, que os follen y que os guste Se lo pasan pipa amarillo Lo que eso se lo apoya el Se lo pasan pipa amarillo Sea de la ventana como dos viejas de agua Se lo pasan pipa amarillo En camino lo apoya el